Este viernes el termómetro fluctuará entre los 12 grados de mínima en las horas finales de la noche y los 29 grados de máxima ya después del mediodía, especialmente en el norte de la isla de Mallorca. Sin embargo, en Menorca, Ibiza, Formentera y el este y sur de Mallorca, las máximas no serán tan elevadas. Todo ello como consecuencia de la influencia del viento que soplará de componente este sureste, en general flojo, con brisas costeras por la tarde. Las brumas matinales y algún banco de niebla dejará paso a una jornada en la que el sol brillará en el cielo.